¿A qué juntos clamemos esas dos herramientas? La prudencia y la sabiduría. Estas herramientas que vayan trabajando nuestra alma y nuestro espíritu. Estas herramientas que nos vayan trabajando a nosotros, que vayan ajustando en nosotros todo lo que está mal. Que vayan ajustando en nosotros todo lo que está frágil, todo lo que está débil, todo lo que está totalmente dejado y descuidado, que vaya ajustando en nosotros. Bendito Señor, cuánta necesidad de que tú nos des herramientas preciosas para que en esta vida nos demos cuenta. ¿Qué es lo que más vale? Y al entender que eres tú el que más vale en nuestras vidas, todo lo demás se convierte en un camino sencillo de transitar. Pero cuando ponemos más valor a las cosas de este mundo, cuando ponemos más valor a las personas de este mundo, cuando ponemos más valor a las cosas creadas, ¿cómo cuesta esta vida? ¿Cómo cuesta encontrar la felicidad? ¿Cómo cuesta encontrar la paz? ¿Qué difícil que es experimentar paz? En cambio, cuando tú eres lo más valioso de nuestras vidas, ¿qué caminos más hermosos? Tú, como el buen pastor del Salmo 23, nos llevas por sendas de verdes pastos. Bendito Señor, que estas herramientas trabajen en nosotros, que estas herramientas forjen nuestro corazón, forjen nuestra mente, nuestra voluntad, forjen nuestra vida entera, para salir de eso que nos opaca, creyendo que es lo único que existe. Bendito Señor, solamente tú para hacernos entender que todo lo que demos por ti, todo lo que podamos renunciar por ti es nada en comparación de lo que tú vas a darnos a nosotros. Gloria a ti Señor, gracias, gracias, porque nosotros damos miseria, tú das abundancia, nosotros damos pequeñeces, tú das grandezas, y es porque eres Dios, para ti nada es imposible. Yo bendigo a todas las personas que reciben este evangelio diario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo bendigo a todas las personas que reciben este evangelio de Dios, Dios, gracias.